Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Jueves de Libros. Ya estamos en la sexta sesión, parece increíble que ya llevamos seis semanas en esta fase de contingencia. Hoy hemos tenido algunas noticias acerca del retorno que haremos de alguna manera. Sin embargo, creo que encontraremos nuevos canales para encontrarnos. Y pensando todo esto, analizando lo que hemos revisado en las últimas cinco sesiones acerca de los textos, los cuentos, los autores, me atreví hoy a traerles una carta. Es una carta contenida en un libro que se llama Cartas a un joven poeta. Es sí, pertenece al género epistolar y son de Rainier María Rilke. Rilke es conocido por su capacidad como poeta, por sus logros como artista. Y como artista es que les hablo a ustedes de alguna manera de este hombre. Porque me parece que el contenido de sus cartas tienen algo que decirles a ustedes, a la comunidad de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, que se me hace que están muy involucrados con este tema. En cuanto al Jueves de Libros, que es la actividad donde normalmente nos vemos, nosotros, desde las letras, hemos podido acceder a la literatura desde una forma que la describe muy bien aquí María Rilke, Rainier María Rilke. Me gustaría saber si a ustedes les llega de esta misma forma el arte, el arte como creación humana. Quisiera escuchar sus comentarios. Hemos abordado la literatura aquí también desde algunos parámetros del arte. Pero esta carta en particular me pareció que tendría que compartirla con ustedes para obtener un poco más acerca de la visión que tienen acerca del arte como tal. Esta carta tiene su origen en un poeta, su nombre le indica cartas a un joven poeta, que dudoso de dedicarse a este tema, le envió sus escritos a Rilke. Y Rilke muy generosamente le contestó a Franz Kapus. Y esto fue lo que le dijo en una primera carta, que la verdad es que se me hace que ustedes podrían tomarla desde algún punto. Lo comentamos, ojalá que podamos encontrar el momento para comentarlo, no solo a través de este video. Pero bueno, aquí va la carta y a ver qué les parece. La primera respuesta de Rilke a los escritos de este joven poeta fue este. Carta 1. París, 17 de febrero de 1903. Estimado señor, recibí su carta hace unos días. Quiero agradecerle su amplia y afectuosa confianza. Apenas puedo creer. Apenas puedo hacer más. No me es posible comentar el estilo de sus versos, pues estoy demasiado alejado de toda intención crítica. Nada es peor que las palabras de la crítica para abordar una obra de arte. Las cosas no son tan decibles y comprensibles como generalmente se nos quiere hacer creer. La mayor parte de los acontecimientos son indecibles y tienen lugar en un ámbito en el que jamás ha penetrado palabra alguna. Y lo más indecible de todo son las obras de arte. Esas realidades misteriosas cuya vida perdura, al contrario de las nuestras, que se acaba. Dicho esto, solo puedo agregar que sus versos no son testimonio de un estilo propio, pero sí contienen unos tímidos y encubiertos gérmenes de personalidad. Lo he sentido más claramente en el último poema, mi alma. En él, algo que es propio de usted, lucha por encontrar una música y unas palabras. Y en la hermosa poesía a Leopardi, se aprecia una cierta afinidad con este gran solitario. Sin embargo, estas poesías carecen aún de existencia propia. No son independientes, ni siquiera la última dedicada a Leopardi. La amable carta que las acompaña no ha dejado de explicarme algunas deficiencias que ya había notado al leer los versos. Sin que pese a ello, fuera yo capaz de especificarlas. Usted pregunta si sus versos son buenos. Me lo pregunta a mí. Antes ha preguntado ya a otros. Los envía a revistas, los compara con otras poesías y se inquieta cuando algunas redacciones rechazan sus ensayos poéticos. Desde ahora, ya que me permite aconsejarlo, renuncia a todo eso. Su mirada está dirigida hacia el afuera. Y eso es precisamente lo que debe evitar en el futuro. Nadie puede aconsejarle ni ayudarle. Nadie. Solo hay un camino. Entre en usted. Investigue la causa que le empuja a escribir. examine si sus raíces se extienden hasta lo más profundo de su corazón. Reconozca si no preferiría morir en el caso de no poder escribir. Y sobre todo, en la hora más cercana a la noche, pregúntese. ¿Siento verdaderamente la imperiosa necesidad de escribir? Ahonde en sí mismo en busca de una profunda respuesta. Y si ésta resulta afirmativa, si puede responder a tan grave pregunta con un fuerte y simple sí, Entonces, construya su vida de acuerdo con dicha necesidad. Su vida, hasta en los momentos más indiferentes e insignificantes, deberá ser un signo y un testimonio de esa necesidad. Entonces, acérquese a la naturaleza. Intente expresar como si fuera usted el primer hombre. Lo que ve, lo que ama, lo que vive y lo que pierde. No escriba poemas de amor. Evite todas las formas más corrientes y usuales. Son las más difíciles, pues es necesaria una gran fuerza y madurez para poder dar algo propio en un campo donde existe una gran cantidad de obras buenas y, aparte, brillantes tradiciones. Por ello, evite los grandes temas y vaya hacia los que la cotidianidad le ofrece. Describa sus tristezas y sus deseos. Los pensamientos que le vienen a la mente y su fe en alguna forma de belleza. Descríbalo todo, con sinceridad, humilde y serena, y utilice para expresarse las cosas que lo rodean, las imágenes de sus sueños y los objetos de sus recuerdos. Si su vida cotidiana le parece pobre, no la culpe. Cúlpese usted de no ser lo bastante poeta como para encontrar sus riquezas. Para el Creador, nada es pobre, no hay lugares pobres ni indiferentes. Y aun si estuviera usted en una prisión cuyos muros no dejasen llegar hasta sus sentidos ninguno de los humores del mundo, No podría siempre recurrir a su infancia, esa riqueza maravillosa e imperial, ese tesoro de recuerdos, vuelva hacia ahí su espíritu. Intente sacar a flote las impresiones sumergidas en ese vasto pasado, su personalidad se fortalecerá, su solidar se poblará y se convertirá en un retiro crepuscular, Ante el cual pasará muy lejano el estrépito del mundo. Y si de esa vuelta hacia usted mismo, de esa inmersión en su propio mundo, vienen a usted los versos, no soñará si quieren preguntar a nadie si tales versos son buenos. Tampoco intentará interesar a las revistas con esos trabajos, pues verá en ellos algo naturalmente suyo, un trozo de su vida y de su expresión. Una obra de arte es buena cuando nace de la necesidad, la naturaleza de su origen es quien la juzga. Así, mi distinguido amigo, no tengo para usted otro consejo que no sea este. Intérnese en usted mismo y llegue a las profundidades en las que su vida se origina. Ahí es donde encontrará la respuesta a la pregunta de si debe o no a escribir. La respuesta que obtenga, acéptela como suene, sin forzarle ningún significado. Tal vez sea obvio que el arte le llama. Si es así, acepte su destino y sopórtelo con su peso y su grandeza. Sin jamás exigir recompensa alguna que pueda venir del exterior. El creador debe ser todo un universo para sí mismo. Y encontrar todo en sí y en el fragmento de la naturaleza al que se ha incorporado. Podría ser que tras este descenso hacia sí mismo y hacia su soledad, debiera renunciar a convertirse en poeta. Para ello, para prohibirse a usted mismo escribir, bastaría sentir que puede vivir sin hacer. Pero aún así, este recogimiento que le aconsejo no habrá sido en vano. Su vida se hallará desde ese momento en propios caminos. Y mi deseo de que éstos sean buenos, amplios y ricos, va mucho más allá de lo que puedo expresar. ¿Qué más podría decirle? Me parece que he acentuado aquello que lo merecía. Solo quisiera aconsejarle que crezca sereno y grave, siguiendo su evolución. Mirar hacia el exterior solo lo entorpecerá violentamente. Sobre todo si espera de allí, las respuestas que únicamente el sentimiento más íntimo y en la hora más serena, tal vez podría proporcionar. Fue para mí una alegría hallar en su carta el nombre del profesor Horace. Guardo hacia ese amable sabio un gran respeto y un agradecimiento por perdurar a través de los años. ¿Se lo podría a usted decir? Es muy bueno al acordarse todavía de mí, y lo sé valorar. Devuelvo a usted los versos que amablemente me confió, y le agradezco de nuevo la cordialidad y la magnitud de su confianza, de la que he tratado de hacerme un poco más digna, de lo que en realidad soy por mi condición de extraño, mediante esta sincera respuesta. Dada según mi mejor saber. Con afecto y simpatía, Rainier María Rilke. Me gustaría mucho saber qué opinan ustedes acerca de esta concepción del arte de Rainier María Rilke. Creo que se aplica a muchos campos del arte, incluido el que ustedes se desenvuelven, que ya me gustaría saber, escucharlos de alguna manera, y su opinión acerca de esta carta. Que desde mi punto de vista de la literatura, pues tiene muchos factores que se le pueden criticar, aunque él ya vimos estaba en contra de la crítica y se me hace muy interesante su punto. También la crítica literaria creo que debe partir también desde los sentidos, desde la percepción que cada persona tiene. Y bueno, sí, sí es subjetivo, muy subjetivo, la opinión que cada una de las personas tenga acerca de una obra literaria. Me emociono mucho compartirles este tema, Rainier María Rilke, justo ahora que necesitamos tanto del arte para seguir con nuestras vidas. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, espero que tengamos oportunidad de encontrarnos nuevamente aquí, espero que todos ustedes se encuentren bien y que encuentren esa manifestación artística que les ayuda a superar esta situación. Gracias chicos, cuídense mucho. Bye.